¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Am renos! No, me confunde con Paran. ¡Y loamos con el café del ambiente, ¡sí puedes me comer! bien la cualidad para ver y y y y y y y y Yo estoy diciendo a la gente que deja su casa, que deja sus hijos, una fuerte ahí, bonita ahí, porque tenemos un niño de los brujos, que caminan a jugar más. Son buenas cosas, cuando tú tú estabas solo, tú estás acá, tú estás sola, porque tú tienes dos, tres, cuatro brujos, que está junto contigo, tú tienes una fuerza. Y pureza, a ver, yo no quiero falta respetar a nadie, yo no quiero falta respetar a nadie, yo no quiero falta respetar a nadie, me gusta respetar a nadie, para yo respetar a la gente también, porque directamente, como que yo, eso que acaba de decir Betén, es una pura realidad, nadie sabe el sacrificio que está haciendo él para cumplirlo. Vamos, todo en santa paz, tranquilidad, paz para todos. Eso es así, lo dijo él, con gracias a la misericordia. Está bueno ahí Betén, amén. Ok, buenas noches. Le damos la gracia a papá Dios por todo. Y, habemos muchas personas aquí que formó, muchos cogen las cosas por jueves, pero todo no jueves. Nadie sabe el sacrificio que él hizo. Para el día de hoy, cumplir con este día primero al día dos. Lo está haciendo hoy 18, porque él hizo su sacrificio. Y él sabe lo que está haciendo. Vamos a respetar sus opiniones, sus misterios. Él, por lo menos, no lo mueve. Quizás muchos vienen aquí, ¿no? Yo, el pandemia que tengo, era bebé, voy a gozar, voy a ir a esto, no. Pero, vamos a respetar la opinión que él acaba de decir. Todo el mundo viene aquí con su respeto y sabe a su respeto. Que todo el mundo conoce a Betén. Betén es un hombre bueno, pero si tiene que darse un coche, se lo va. Gracias, misericordia. Gracias. Buenas tardes. Señoras y buenas noches, bendiciones. Ustedes conocen Antonio Santos y Magin. Eso lo veo. Eso es la luz. Ustedes saben, Jan, cómo es la fecha. Nos hablamos mucho. Muchas bendiciones para todos. Y sean todos bienvenidos y bienvenidos. Que Dios me lo bendiga a todos. Ay, no, pues. Venenos a la puerta de llena, ¿no? Para que nos restamos un poco. En el nombre de Dios le damos a todos, el señorito. Porque, importante, de verdad, yo estoy haciendo eso, ¿no? Porque yo estoy haciendo eso, por obligación, por mi problema, por mi situación que yo estoy viviendo. Una cosa que me tiene cada año, no tienes que hacerlo. Yo estoy haciendo eso, no porque yo tengo dinero, no porque yo tengo, yo estoy rico, yo estoy haciendo. Pero yo tengo un amigo mío, que es una gente bonita. No, ese hombre tenía un par de millones, ni conocía el millón que le tiene. El hombre pasó ahí, yo le hubo un poco, no quiero para ver. Dicen, tú de niño nada, ¿va? Y tú de sí, tú de Dios te doy, ya te doy. Oye, que tú me pones a sacar por ahí, ya tú sabes. Él se está riendo porque lo tiene, pues nada. Sí. Él se está riendo porque lo tiene, pues nada. Él se está riendo porque lo tiene, pues nada. Él se está riendo porque lo tiene, pues nada. Él se está riendo, pues nada. Él se está riendo porque lo tiene, pues nada. Él se está riendo porque lo tiene. Él se está riendo porque tudo está riendo. El pueblo bien,кий, ha dicho que yo tengo que estar ahí, pues nada. Él nunca dijo tu., pues nada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Dando el inicio oficial a lo que se llama malgato, meten caso fue para el mundo, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Zamba Charlie, directamente de La Romana para el mundo. Balcan, directamente de La Romana para el mundo. Zamba Charlie. Zamba Charlie. Zamba Charlie. ¡Buenas casas! A todos los victoriados del Mundo, nos encontramos con un cast emblemático de la República Dominicana. Directamente, ven, el Mundo se repagó. Tenemos a Fernando Bozum. Fernando, ¿cuándo es la fiesta? El día 5 de diciembre, pero hoy estamos acompañando aquí en vano. Vengan con ustedes. Siempre tenemos una vainita, pero es mi hermano. Esa es la luz. ¿Pero qué es lo que ustedes tienen en tiempo? ¿Qué es lo que hay? Que te ponga a apoyar porque él coge las cuentas. Es mi hermano. El día 5 de diciembre, todos los hermanos espirituales hacen que hagan negrito picape. En exclusiva, ya ustedes saben, lo dijo Fernando. El que hagan negrito picape a casa llena, apoyando lo que él llama Fernando Bozum. Vamos a participar con los ministerios, con los cantantes. Vamos a comer lo que hayan, vamos a ver lo que hayan a tu hermano. Y vamos a celebrar también el canto. Y en el 7 años, con más agradecimiento que el Estado. De unos años como para darle algo. Bueno señores, yo te he escuchado. Este 5 de diciembre están todos ustedes cordialmente invitados a Santa Rita, donde Fernando Bozum, el que sabe de la vaina. ¡Sobre! 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 ¡Gracias! 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 Dilo, 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 dilo! Bien, apoyándonos. Mechen como siempre, como ellos... Siempre apoya, también. Recuerden que a Gamby lo nombramos el Nelson Mandela de la brujería. El Nelson Mandela de la brujería, llegó a usted Gamby. Directamente de Boca Chica para el mundo. ¡Hey! ¡Vamos! 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 Para que yo salí, me metí donde es, mi billete, cué. ¿Qué es lo que es? Nos brilla aquí. De la luz, de la luz. ¿Sabes? ¿Dónde estamos? ¿Dónde? 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 ¡Ay, hombre! ¡Ahorita me atacamos una vainita! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dónde, dónde? ¡Dále, cámaras! ¿Dónde está? No, 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 no. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Andal, del grupo! ¡Betén! ¿Cómo estamos hoy? ¿Ah? ¿Cómo estamos hoy? A 19, no, yo, 18, 19. Vamos allá. ¿Pero estamos donde vete? ¿Pero estamos donde vete? ¡Borranico! ¡Ay! ¡Dónde estamos bien! ¿Dónde estamos todos? Estamos aquí a ver en caso de fe. ¿Cómo estamos hoy? Yo no me acuerdo de que estoy borracho. Yo creo que estamos bien. Yo creo que sé que estamos bien. ¿Dónde estamos 8? ¿Dónde estamos 8? Sí, sí, sí. Yo creo que estamos Cy Mona Herrera y está zusammen con otroplayer. Sí, sí. Losこれは el Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Hermano, hermano ¡Hermano! ¡Gracias! no no y y en el marco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva Banco! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!